Amigos del mundo, venezolanos fuera y muy especialmente dentro de Venezuela, la tragedia que atraviesan los ciudadanos que habitan en nuestro amado país no tiene nombre. Las constantes caídas del servicio eléctrico, la dificultad para conseguir agua potable, alimentos, medicinas, sumado a la incorporación descarada de los colectivos armados de las fuerzas de protección de la dictadura de Nicolás Maduro, imponen alzar la voz y pedir ayuda a gritos a los países del mundo. Los venezolanos necesitamos apoyo armado, solo así saldremos de los delincuentes que mantienen secuestrada Venezuela, los malandros que impuremente asedian a mujeres, hombres, ancianos, niños y que sin sus pistolas, sus pasamontañas y sus cascos son solo un grupo de gordos pendejos sinvergüenzas que lo que dan es vergüenza y pena. Cada día que pasa se pierden vidas en mi país, cada día que pasa la amenaza es mayor y las consecuencias peores. La semana pasada escuchábamos al patético usurpador del cargo como fiscal general, Tarek William Saab, desempolvar una irónica ley contra el odio cuya única razón de existir es intimidar y acorralar más la libertad de expresión. Pues bien, la impunidad con que actúan los cuerpos paramilitares armados ante las narices y en la mayoría de los casos complacencia o asistencia de la Guardia Nacional, ahora también bajo instrucción del usurpador ministro de la Defensa, la supervisión de Diosdado Cabello o el mismísimo dictador Nicolás Maduro, les convierte a todos en responsables de la barbarie con que es arrasado el país. Lo que ustedes están haciendo va más allá de incentivar el odio. Lo de ustedes es la promoción del exterminio de todo aquel que no esté dispuesto a comportarse como esclavo del régimen cubano. Nada de lo que sucede en Venezuela tiene que ver con la normalidad. Nada tiene que ver con respeto a los derechos humanos. Nada tiene que ver con democracia. Tarek William Saab, ignorar la actuación de los colectivos armados te convierte en cómplice, en promotor de algo parecido a una ley de instigación a la instalación del delito. La represión con que los organismos oficiales y su ala irregular arremeten, sin distingo alguno, en zonas populares, en zonas escolares, en urbanizaciones donde les parezca como ellos quieran es suficiente. No hay que esperar más. A estos malandros hay que sacarlos con el uso selectivo y coordinado de la fuerza militar. El que se quiera entregar, mejor. El que no, haya él. Tenga por seguro que la Venezuela decente no lo extrañará. Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Prácticamente estoy llegando del aeropuerto. El fin de semana viajé a Colombia. Tuve la fortuna de presentarme en Medellín hace dos noches y anoche en Bogotá. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron. Muchísimas gracias por esa oportunidad de volver a la Colombia que le ha abierto los brazos a tantos compatriotas que en tanta dificultad salen a pie caminando por la frontera, entre ellas Cúcuta. Y no salgo yo de mi asombro al observar cómo transcurre la vida en un país tan cercano a nuestro, a un país vecino con Venezuela. Y las cosas son de impresionarse, de impresionarse a cómo hemos permitido que el país nuestro caiga tan bajo. Desde cosas tan sencillas como disfrutar del servicio eléctrico hasta observar con asombro cómo pasan ciclistas los fines de semana y disfrutan de las colinas, de las montañas en Medellín. Uno se impacta al darse cuenta que está como aprehensivo al ver qué pasa esta gente montada en su bicicleta y uno dice los van a robar o cualquier cosa por el estilo. El día jueves, no mentira, el sábado pasado que me presenté a Medellín, salí y recuerdo como a las 10 de la noche y veo en los parques, la gente disfrutando de los parques sentada en la grama y todavía a tres años de yo haber salido de Venezuela todavía me impactan estas cosas, me golpean, me llaman la atención, me siento como impresionado. No es normal lo que nos está pasando. Lo que está sucediendo en el país es terrible. Ahora, como bien saben, en la tarde de hoy, el usurpador y legítimo Tribunal Supremo de Justicia convoca a la Asamblea Constituyente, que es un organismo que, bueno, que es creado en la fantasía del régimen cubano en Venezuela, a que se le abra una investigación, se le lleve prácticamente a prisión a Juan Guaidó. Y uno, lo primero que piensa es si los venezolanos vamos a permitir que eso pase. Los venezolanos que están en Venezuela, los venezolanos que estamos en el extranjero y que hemos hecho lo imposible por informar y por coordinar esfuerzos para que las cosas cambien en nuestro país. Yo tengo la fe de que no va a ser así. Tengo la convicción de que vamos a impedir que esto pase, porque Juan Guaidó ha dado un paso adelante inmensamente difícil de dar. Lo ha hecho con coraje y creo que debemos acompañarle en la negación a que se le viole su libertad. Y de esta manera se aplaste un sueño, una ilusión que tenemos todos de que las cosas cambien pronto. Mañana va a ser un día muy importante para nosotros en el programa. Mañana nos visita Fabiana Rosales, su esposa. Va a estar aquí en el estudio y creo que va a ser oportuno conversar con ella, entre otras cosas, por supuesto, de las dificultades que está teniendo Venezuela para recibir los insumos que el mundo entero ha enviado, no solamente con estos containers que provienen de los Estados Unidos y de grandes países que se han puesto de acuerdo a sus gobiernos por mandar medicina y alimento. No, no, no. Las tantísimas fundaciones que han estado colaborando, los venezolanos que han puesto de su bolsillo, de lo que tienen en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, donde sea, han estado todos estos años enviando y tratando de enviar. Y en muchas ocasiones, ustedes lo han visto, se ha politizado esta ayuda. Y esta gente ha sido tan miserable que ha impedido que las medicinas lleguen a los hospitales donde, bueno, mueren pacientes tristemente todos los días. Entonces, pues va a ser para nosotros un privilegio tenerla acá, conversar con ella, además en horas tan complicadas como las que tiene que estar viviendo, asustada, pues como tiene que tocarle, de que a su esposo lo pueda meter a preso. Yo, como les decía, pues tradicionalmente este espacio, el comienzo del programa, lo utilizo para hacer algún tipo de editorial donde juega un poco con el humor y tal, pero hoy me tomó por sorpresa un retraso del vuelo en Bogotá. Anoche me presenté allá. Quiero agradecer profundamente, primero en Medellín, a Pamela Ospina, una humorista colombiana fantástica, fenomenal, quien me acompañó en el show en Medellín. Muchas gracias, Pamela, si me estás viendo. Espero ansiosamente que vengas a Miami para que nos presentemos de nuevo. Nos conocimos en República Dominicana. Hizo un trabajo fantástico. Quiero agradecer a Reuben Morales, quien es humorista. Además, primera vez que escuchó a alguien presentarse ante una audiencia, ante el público, como profesor de comedia. Y me pareció, en el caso de Reuben, perfectamente justificado, porque ese hombre se ha empeñado en hacerse un profesional del tema de la comedia, de investigarla, de entenderla y de promoverla entre sus alumnos. Así que Reuben hizo una presentación, una rutina maravillosa noche. Además, que es una cosa que a mí me conmovieron profundamente. Te agradezco tanto lo que dijiste de mí. Primera vez que estoy a punto de salir al escenario para hacer reír a la gente llorando. Es cosa que no está nada bien, pero sí, son momentos sensibles a los que estamos atravesando los venezolanos, por el amor de Dios. Amigos, hablando de este evento, precisamente, este viernes es el primero de una serie de cuatro. Me voy a presentar en el Paseo Wynwood, todos los viernes del mes de abril. Va a ser un ensayo, una suerte de mezcla de los monólogos que he hecho con seguramente terapias de reflexión. Estaré conversando con la gente, preguntas, respuestas. Yo no sé ni lo que voy a hacer ahí. Pero voy a estar este viernes en Paseo Wynwood. El 4 de mayo en Atlanta. El 5 de mayo en Charlotte. El 24 de mayo en Sydney, Australia. El 25 de mayo en Melbourne. El 28 en Brisbane. El 30 de mayo en Perth, Australia. El 26 de junio en Santiago de Chile. Me falta decirles que el día 7, eso va a ser el domingo. Este domingo estoy en Washington, acompañando una jornada también, una colecta de insumos para Venezuela. El día antes de mi cumpleaños. El día antes de mi cumpleaños. El día 8. Ustedes saben que a mí me encanta celebrar mi cumpleaños. Yo lo anuncio siempre con todo el tiempo de alteración que pude, porque me encanta que me regalen cosas. Me fascina. Me regalaron este viaje, para que lo sepan, cada vez que todas estas ciudades donde... Preparen sus regalos para mí, por favor. A mí me encanta eso. Me han regalado una estatuilla, que no la pude traer, pero la voy a traer mañana. Impresionante, de un artista venezolano en Bogotá, insólita. Y un dibujo, donde salgo con mis dos hijos, con Sebastián y Luis Ignacio. Un dibujo que está realizado en un trazo de pluma, sin levantar la pluma, corrida. Es increíble lo que me han dado a mí ayer. Vamos a ver cómo superan eso, amigos, en Washington. Bueno, mi cumpleaños es el lunes. El dúo décimo episodio del podcast Desconectados, lo acabamos de grabar acá. Clara Woolrich, ¿quién les habla? Está disponible en todas las plataformas de audio, Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas. Y hoy estamos estrenando el booking de Genesis Orsetti. Muchas gracias, Genesis. Ángela, un beso muy grande. Ángela Furió, quien fue nuestra productora durante dos años. Te quiero, te vamos a extrañar, estamos a la orden. Seguramente el camino nos va a cruzar profesionalmente en distintas maneras. Y bueno, aquí vamos a estar siempre a la orden. Hoy voy a conversar con la presentadora de televisión y creadora de contenidos digital, Annabelle Bloom, y con el inspirador coach, escritor y conferencista venezolano, Alejandro Pérez Bolaños. No se retienen, seguimos conectados. ¡Gracias! ¡Gracias!